Ángela presume a Nodal en su Instagram. ¿Qué onda raza? ¿Listos para otro chismecito jugoso? Pues aquí les traemos lo último de la parejita del momento, nuestros queridos Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Ellos están superando las críticas y tormentas con su nuevo amor al rojo vivo. Desde París, Francia, los tortolitos se han dejado ver más felices que nunca, paseando tomados de la mano y hasta combinando sus atuendos de temporada. ¡Así como lo oyen! Por primera vez, Ángela nos presumió su romance con Nodal en una historia de Instagram. ¡Ya era hora! En esta ocasión, la talentosa cantante nos compartió varias historias de los restaurantes y la comida que ha disfrutado al lado de su amado. ¡Ay, el amor! Y claro, no podían faltar los looks de impacto. Ambos lucieron a la moda con un look total black en cuero. Un match perfecto en el amor y en el estilo. Ángela Aguilar se veía espectacular con una falda corta de cuero negro, unas botas largas del mismo tono y una larga gabardina oscura abotonada a la altura del ombligo. Y si ponen atención, en la imagen de Instagram se alcanza a ver un discreto anillo de diamante al centro. ¿Será que hay compromiso a la vista? ¡Quién sabe! ¡Pero ya están especulando! Por su parte, Christian Nodal no se quedó atrás y apareció en la historia de Ángela luciendo unos ajustados pantalones de cuero negro, una playera del mismo tono y una chamarra de cuero negro al estilo rockero, con detalles de botones perlados. ¡Toda una pareja de impacto! No cabe duda que Nodal y Ángela están disfrutando de su amor al máximo, sin importarles las críticas. Esta pareja del regional mexicano no solo se ve bien junta, sino que también está causando sensación en redes sociales con los looks combinados y su química innegable. ¿A poco no, raza? Así que amigos, ya saben, prepárense para más de estos dos, porque seguro nos seguirán sorprendiendo con sus aventuras y sus looks impresionantes. ¿Qué les parece esta nueva faceta de Nodal y Ángela? ¡Déjenos sus comentarios y sigan pendientes para más chismecitos jugosos! ¡Nosotros seguiremos al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo! ¡No olviden seguirnos en redes sociales para no perderse ningún chismecito! ¡Aquí no más!